Con la participación de 40 deportistas compitiendo en tres categorías, se realizó el torneo fin de año de tenis de campo Copinderva Club Infanta durante el fin de semana. Está un balance positivo porque Club Infanta siempre ha tenido acogida a la invitación de los mejores tenistas que hay en Barranca Bermeja y este fin de semana no fue la excepción. Así que estuvimos en las diferentes categorías, tuvimos este fin de semana los mejores representantes y por eso fue una gran competencia, fue un gran torneo y gracias a Dios se cumplió con el objetivo. En la categoría sexta el campeón fue Martín Parada del Club Miramar, en la quinta categoría el título fue para Diana Ramírez del Club Infantas, en la categoría cuarta el primer lugar fue para Esteban Céspedes. Fue una experiencia muy chévere, hace rato no ganaba, dejé de competir en tenis hace mucho tiempo pero volví y pues nada, volví a entrenar, es el primer torneo que gano mucho tiempo entonces de verdad pues me alegra mucho, la experiencia fue muy chévere, la organización estuvo muy chévere. Me siento muy complacida, primero porque es muy chévere obtener buenos resultados después de que hay tanto esfuerzo, el clima, muchas cosas que intervienen en un torneo entonces me siento muy contenta de haber obtenido este logro. Quiero ser tenista, quiero ser como un ideal, con muchos trofeos, bueno este es uno de ellos, bueno me lo acabo de ganar. El evento sirvió para masificar este deporte que en los últimos años ha sumado adeptos de todos los estratos del distrito de Barranca Bermeja y se realizó en las canchas del Club Infantas con el apoyo del Instituto Deporte y Recreación de Barranca Bermeja Inderba. Gracias. Gracias. Gracias.